¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! ¡Vámonos! Miren, miren, salimos donde... Ahí te llevas, nada más de este lado ¡Y chivato puñe! ¡Ay! ¡Ay, güey! De acá a este lado ¡Mira, mira, güey! ¡Allá, güey! Como pueden ver... ¡Ah, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Freno, freno, freno! ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! O pueden ver la naturaleza, todo su esplendor ¡A ver, ese bicho movimiento no lo vi, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pueden ver el puente ¡Está va más fácil así, paco! ¿Está va más fácil así? Este güey está bien pendejote ¿Qué? ¡Volada, güey! Te prendes, güey!